Señor presidente Linaes, señor presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos Mutuales y ONG de la Cámara de Diputados, señor vicepresidente de Cooperar, colegas, señoras y señores. Hace 53 años se dio comienzo a una actividad que hoy estamos nosotros continuando, que es la reunión de quienes están imbuidos de un interés común acerca de la regulación de las cooperativas desde el punto de vista jurídico, para debatir los temas que tienen interés actual en cada momento. En 1969, en una ciudad de los Andes venezolanos, Mérida de los Caballeros, se reunió el primer Congreso Continental de Derecho Cooperativo. Y es interesante recordar que en esta ocasión hubo tres estamentos que se dieron cita y confluyeron para la realización del Congreso. En primer lugar, OCA, la Organización de las Cooperativas de América, que fue la convocante. En segundo lugar, la Ilustre Universidad de Mérida, que le dio el soporte académico. Y en tercer lugar, el Colegio de Abogados del Zulia, que representaba a los profesionales, abogados interesados en esta materia. De esa confluencia surgieron conclusiones muy interesantes a través de los debates que se desarrollaron durante prácticamente una semana. En aquel tiempo, los congresos duraron más tiempo que hoy. Y una de ellas, que fue tratada con mucha profundidad, fue la del acto cooperativo. El acto cooperativo era una noción incipiente, apenas mencionada en algunos tratados de autores de distintos países. Pero recibió en Mérida un espaldarazo. Tal espaldarazo fue que al año siguiente, en diciembre de 1971, se sancionó la Ley 5.764 de Brasil, que incorporó la noción de acto cooperativo por primera vez en un texto legal del continente. Pero de ahí en adelante, la corriente siguió. Y hoy, en América Latina, son numerosos los países que han acogido legalmente esta noción. No es que el acto cooperativo no existiera antes. Existía, pero no estaba reconocido legalmente. Entonces, ahora tenemos un legado que nosotros tenemos que desarrollar con nuestra actividad académica, profesional, actividad legislativa, actividad de magistrados, actividad de funcionarios públicos vinculados con el tema, etc. Después de Mérida, siguieron otros congresos en distintos países del continente. Estuvieron realizados en Puerto Rico, en Rosario, en Argentina, en Brasilia, en Montevideo, en Costa Rica. Vale decir que el tema del derecho cooperativo recorrió la geografía del continente concitando el interés y la participación activa de quienes tienen vocación por una regulación jurídica que apunte a una mejor estructura de la sociedad, que se funden valores que estén asentados en la solidaridad y en el progreso común de la sociedad en su conjunto y no simplemente en la puja que normalmente alienta a las distintas unidades que anidan dentro de la sociedad. En este momento nos aprestamos a celebrar el octavo Congreso Continental de Derecho Cooperativo. Estamos viviendo las consecuencias de una pandemia que produjo una notable transformación en el mundo cuyas consecuencias se prolongan en el tiempo y seguramente continuarán. Bueno, en ese contexto nosotros nos aprestamos a reflexionar sobre esta temática y lo hacemos tomando como punto de partida la identidad cooperativa. ¿Cuál es la noción que nos define como diferentes dentro de la sociedad? ¿Qué es lo que hace que las cooperativas tengan su propia naturaleza? Y ahí entonces el lema de este Congreso, el derecho cooperativo y la identidad cooperativa en la post-pandemia. Sobre esto nos vamos a poner en común en las reflexiones que hagamos en Asunción. Y para eso se han seleccionado los temas que hoy más inquietan y desafían al movimiento cooperativo en el continente. El acto cooperativo y la identidad cooperativa, que es el punto de partida. Luego vamos a reflexionar también acerca del impacto de la tecnología sobre la democracia y el gobierno cooperativo. El tema de la desocupación y del trabajo decente y las cooperativas de trabajo. El uso cooperativo a las fuentes de energía. La innovación y las nuevas fronteras de la empresa cooperativa. El significado jurídico del principio de compromiso con la comunidad. Y por fin, también vamos a hablar gratis, de la regulación y la supervisión de las cooperativas. Sobre estos temas versará el trabajo del Congreso. ¿Cómo está organizado este encuentro para reflexionar sobre estos temas? En primer lugar, se van a considerar las ponencias que se elaboren sobre cada uno de ellos. Esto es una invitación a todos a contribuir con sus puntos de vista para llevarlos a la discusión común. Allí se expondrán esas ponencias y se las someterá a debate. Este es el núcleo del Congreso. Un encuentro para debatir sobre los temas que a todos nos competen, sobre la base de los aportes que realicen los participantes. Y también tendremos, por cierto, la participación de importantes y calificados expertos en derecho cooperativo europeos que nos van a acompañar ayudándonos a ensanchar el horizonte de nuestra visión sobre esta temática. De manera que también nos vamos a enriquecer, no solo del intercambio entre nosotros, sino de la visión que desde otro continente tienen quienes profesan las mismas ideas. A esto nos aprestamos. Entre el 27 y el 29 de octubre próximo, en Asunción, se va a realizar el encuentro. Ahí están convocados los abogados que hacen de esta temática tanto su interés profesional como de estudio. Los académicos, los legisladores, los funcionarios públicos, los magistrados. Es decir, todos aquellos que de alguna manera tienen un punto de contacto con el tema del derecho cooperativo. Y qué objetivos se está persiguiendo con este encuentro que hoy realizamos, preparatorio de dicha o congreso. En primer lugar, estimular la participación. Que ustedes se sientan llamados a ir a Asunción. No solo a pasear, que podría ser interesante de todas maneras, sino también a participar en una elaboración conjunta, en una construcción de reflexiones que nos competen a todos sobre los temas que nos interesan. Y en segundo lugar, a que vayamos munidos de una contribución que se elabore en ponencias para discutir en el Congreso. Para eso hay tiempo, hasta el 24 de septiembre, para remitirlas a efectos de que puedan ser impresas en un libro que se entrega al comienzo del Congreso, de manera que todos los que participan tengan en la mano la documentación sobre la cual se va a hacer la discusión en las comisiones. De manera que están todos invitados a reunirse en Asunción entre el 27 y el 21 de octubre. Piensen que allí va a haber colegas nuestros de todo el continente, con distintos puntos de vista, distintas experiencias, distintas vivencias. Pero todos animados por la llama de un fuego común, que nos va a llevar a encontrar una reflexión que genere nuevos conocimientos y perfeccione nuestras actitudes en este campo. Así que cada uno de nosotros tiene una invitación a contribuir y sepan ustedes que va a ser muy apreciada. Así que los esperamos a todos en Asunción. Muchas gracias. 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 Gracias.